Mini Religious Easter Cookies in Spanish Hola, bienvenidos a mi canal Hoy les voy a enseñar como decorar unas mini galletitas de Pascua Espero que les gusten y vamos a empezar Primero empecé por recortar las mini galletas Haz clic al link de arriba para ver como se cortan galletas pequeñitas Cuando vas a cortar galletas pequeñas La temperatura de tu masa es bien importante Tiene que estar muy fría Muy bien, voy a hornear mis galletas a 150 grados centígrados por 8 minutos Nuestras galletitas ya están listas Muy bien, como tú has visto en las mini galletas Siempre me gusta empezar con las cosas que son blancas Para de ahí ir añadiendo el color a mi icing Ok Para el borreguito voy a añadir perlitas blancas Para la iglesia voy a poner un poquito de estos sprinkles en la parte de abajo Ahora dividí mi icing blanco en tres contenedores Y lo voy a pintar en amarillo, naranja y verde menta Y lo voy a pintar en amarillo, naranja y verde menta Y lo voy a pintar en amarillo, naranja y verde menta Y lo voy a pintar en amarillo, naranja y verde menta Y lo voy a pintar en amarillo, naranja y verde menta Y lo voy a pintar en amarillo, naranja y verde menta Y lo voy a pintar en amarillo, naranja y verde menta Y lo voy a pintar en amarillo, naranja y verde menta Y lo voy a pintar en amarillo, naranja y verde menta Y lo voy a pintar en amarillo, naranja y verde menta ¡Gracias! 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 Para las cruces al ice y naranja le puse un poquito de café. También uno de los conejitos lo hice con un poquito más de café. Y en la colita le puse una perlita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!